En diversos ambientes de su vivienda, situada en la calle San Pedro 988 de la parte baja del distrito La Esperanza, Pedro Lázaro Velázquez, de 41 años de edad, escondía una docena de bolsas que contenían pasta básica de cocaína. El sujeto fue detenido por agentes de la comisaría de Huichanzao luego de que sus vecinos denunciaran que estaba vendiendo drogas en la vía pública en el exterior del citado inmueble. Al notar la presencia de la policía, intentó darse a la fuga, pero fue neutralizado a balazos. En la vivienda se encontraba esta mujer, identificada como viola linda Aguilar Contreras, de 41 años de edad y Jesús López Valverde, de 56 años. Según la policía, serían los encargados de envolver la droga en recortes de papel periódico y de administrar las ganancias del día. Horas más tarde en el cruce de la avenida Indomérica y la calle Los Olivos de dicho distrito, agentes de la referida dependencia policial detuvieron a Abrán Álvarez Romero, de 25 años de edad, en plena venta de envoltorios de pasta básica de cocaína. El sujeto también intentó darse a la fuga, en poder de 137 envoltorios de droga. Todos los intervenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.